bueno pues ahora os voy a mostrar el segundo fondo que podemos hacer entonces tenemos que preparar una base de 7 cadenas o 7 puntos 7 7 7 7 pero al final cuando tengáis ya más o menos el largo que desees dos puntos más de acuerdo venga pues lo voy a preparar entonces si queréis hacerlo con cadenas si queréis hacerlo con puntos bajos eso ya como prefiráis bueno en esta ocasión perdón voy a hacerlo con base de cadenas pues sabéis que cuando yo voy a trabajar con base de cadena siempre lo hago con una aguja un pelín más grande que la que luego voy a trabajar en esta ocasión entonces vamos a subir con tres cadenas aquí voy a colocar el dedito vale porque si será el punto en cuestión será 1 2 y 3 hebra en la aguja entonces tenemos 1 2 3 aquí en la cuarta cadenita donde tengo el dedo ves fijaros 1 2 3 aquí en la cuarta cadenita vamos a hacer un punto alto entonces a este trabajo lo tenemos que empezar y terminar con dos puntos altos ahora vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cogemos hebra en la base y tener en cuenta donde acabamos de pinchar vamos de pinchar aquí entonces dejamos 1 2 3 y en la cuarta en la cuarta cadenita en donde vamos a hacer el un punto alto bien entonces aquí hemos hecho 5 cadenas ahora vamos a hacer dos cadenas 1 y 2 hebra en la aguja entonces sería una 2 nos saltamos 2 para que le voy a dar la vuelta aquí a esto para que las cadenitas me queden hacia adelante y así me será mucho más fácil cogerlas ahí está ahora vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 hebra en la aguja nos saltamos 3 de la base 1 2 3 y pinchamos en la cuarta hacemos un punto ahora nos tocan dos cadenas 1 y 2 hebra la aguja nos saltamos 1 2 de la base y pinchamos en la tercera o sea iremos alternando esto hacemos 1 2 3 4 5 hebra la aguja nos saltamos 1 2 3 y pinchamos en la cuarta ahora 2 cadenas 1 2 cadenas cuando son las dos cadenas hay el hilo cuando son las dos cadenas nos saltamos solo dos de la base entonces sería 1 2 y pinchamos en la tercera hay que se me están cayendo las gafas nuevamente 5 cadenas 1 2 3 4 5 hebra la aguja entonces 1 2 y pinchamos en la cuarta ahí estamos 1 2 y pinchamos en la cuarta ahí estamos 1 2 hebra la aguja nos saltamos 1 2 pinchamos ahí 1 2 pinchamos en la tercera está sonando un helicóptero por ahí así ahora 5 1 2 3 4 y 5 hebra la aguja entonces sería 1 2 3 pinchamos en la cuarta ahí está y ahora nuevamente hacemos otro punto alto aquí hice alguna cadenita de más como podéis ver entonces es importante iniciar y finalizar la vuelta con el tramo de las 5 cadenas vale 5 cadenas 2 puntos y aquí igual 2 puntos 5 cadenas ahora vamos a la segunda vuelta porque luego todo va a ser igual igual subimos con 1 2 3 con 4 4 cadenas subimos 1 2 3 y 4 cadenas damos la vuelta a la labor y nos vamos a venir al arco de las 5 cadenas y podemos pinchar en medio o coger la cadena central yo voy a pinchar en medio y aquí vamos a hacer un punto alto entonces vamos a separar con 2 cadenas y vamos a separar con 2 cadenas y vamos a separar con 2 cadenas de separación hebra en la aguja y nos vamos a ir al punto que tenemos aquí al siguiente poste no nos saltamos ninguno vamos a hacer un punto alto pero sin cerrar o sea damos un punto hebra en la aguja y ahora nos saltamos las 2 cadenas de base y nos vamos al otro poste y cerramos este punto junto y hacemos aquí como un triángulo invertido vale cerramos las 2 cadenas nuevamente hacemos 1 y 2 nos vamos al centro de las 5 cadenas y hacemos nuestro punto V o sea será punto alto 2 cadenas a ver hilitos no me molestes y aquí otro punto alto vale ahora hacemos 2 cadenas de separación hebra en la aguja nos vamos al siguiente poste hacemos la primera parte del punto alto no lo cerramos nos vamos al siguiente poste la segunda parte del punto alto o sea la segunda parte del punto alto o sea la primera parte del punto alto y los cerramos los dos juntos nuevamente hacemos 2 cadenas 1 y 2 hebra la aguja nos vamos al centro de nuestras 5 cadenas hacemos nuestro punto V con 2 cadenas de separación punto alto punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas de separación y nos vamos nuevamente a la zona de abajo hacemos medio punto alto hebra en la aguja al otro poste medio punto alto y ahora lo cerramos junto punto alto nuevamente nuevamente una dos cadenas nos vamos a la zona de 5 hacemos el punto alto dos cadenas hebra la aguja y nuestro punto alto dos cadenitas ok vamos a la zona de los dos puntos en de la base y vamos a hacer nuestro triangulito invertido punto alto o sea hacemos punto alto sin terminar punto alto sin terminar lo cerramos junto y ahora vamos a hacer igualmente nuestro punto V será un a una dos de separación hebra la aguja nos vamos aquí donde tenemos las cinco cadenas hacemos nuestro punto alto una dos hebra la aguja aquí está punto v para una cadenita porque solo necesitamos una cadenita y hacemos un punto alto de tres sacadas por eso al inicio de la vuelta empezamos con cinco puntos que sería un punto alto de tres sacadas y una cadenita vale nos vamos a ir a la tercera cadena de subida esta de la vuelta anterior o pinchar aquí en medio como queráis yo voy a pinchar en la cadenita de subida y hacemos tres sacadas sacamos dos sacamos dos y sacamos dos y ya tendríamos nuestra segunda vuelta ahora la tercera vuelta la tercera vuelta va a ser parecida a la primera parecida a la primera pero invertida o sea en la primera vuelta habíamos empezado con cinco pues ahora vamos a empezar con dos entonces subimos con tres cadenas una dos tres cadenas hebra la aguja damos la vuelta a la labor y ahora nos vamos a ir donde hicimos el punto v a pinchar en el poste del punto v vale sin cadena de separación ni nada hacemos dos cadenas hebra la aguja y en el otro punto del punto v hacemos otro punto alto de esta forma estamos preparando para la siguiente vuelta el cierre del triangulito ahora cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y nuevamente nos vamos al poste ves aquí tenemos al poste del punto v hacemos un punto dos cadenas vamos al siguiente poste y hacemos nuestro cuadradito cuadradito ahí para la siguiente vuelta tener un cuadradito para trabajar ahora nuevamente cinco cadenas y hoy va una dos tres cuatro y cinco hebra la aguja nos vamos a nuestro punto v cogemos el poste dos cadenitas dos cadenitas hebra la aguja al siguiente poste y aquí tenemos nuestro cuadradito ahora una dos tres cuatro y cinco por cierto me voy a hacer una marquita en el marcador de que vamos por la tercera vuelta cogemos hebra en la aguja nos vamos a nuestro poste del punto v hoy por favor que me tira el hilo hacemos un punto alto hay dos cadenas hebra la aguja y punto alto y así sucesivamente pero como son poquitos puntos pues lo hago con vosotras ahí está cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco hebra la aguja y nos vamos a nuestro último punto v y hacemos nuevamente el punto alto las dos cadenitas y ahora en el otro poste el punto alto y esta vuelta la finalizaremos igual que la hemos empezado con dos puntos altos vale entonces a ver representa que son dos puntos altos porque tenemos este y el primero del punto v entonces a ver un segundo y no perdón así y ahora hacemos hebra la aguja y nos vamos pues a el puntito que tengamos al lado y hacemos ahí ahí está vamos a subir para la cuarta vuelta cuarta vuelta entonces para la cuarta vuelta vamos a subir con punto alto de tres sacadas y tres cadenas entonces el punto alto de tres sacadas son cuatro cadenas sería una dos tres y cuatro y dos cadenas de separación hebra la aguja y ahora vamos a cerrar el cuadradito que tenemos de la base o sea hacemos el triangulito entonces aquí habíamos hecho el cuadradito verdad entonces hacemos punto alto sin terminar vamos al otro poste punto alto sin terminar y lo cerramos junto ahora una vez hemos hecho esto vamos a hacer dos cadenas hebra la aguja y nos vamos al centro de nuestro cinco cadenas y hacemos un punto v una dos hebra la aguja y punto v ahí está ahora cuando salimos de aquí salimos con dos cadenas y volvemos a cerrar el cuadradito vacío de la base medio o sea punto alto sin terminar punto alto sin terminar y lo cerramos y ahora cinco cadena hay perdón cinco cadenas dos cadenas una dos abrimos y hacemos nuestro punto v para luego tener para trabajar para la vuelta siguiente punto alto dos cadenas ahí está bien salimos con dos cadenitas o sea representa que sería más o menos como la vuelta como la vuelta número dos más o menos se vendría a ser lo bueno como la vuelta número dos y como la vuelta número dos más o menos vale hemos hecho las las dos cadenas vamos a cerrar el cuadradito que tenemos en la base punto alto sin terminar punto alto ahí va sin terminar y lo cerramos junto y lo cerramos junto vale ahora tenemos dos cadenas y hacemos un punto v donde tenemos dos cadenas y punto alto sacamos hilito hacemos dos cadenas y cerramos el cuadradito de abajo punto sin terminar punto sin terminar punto alto sin terminar punto alto sin terminar y lo cerramos junto dos cadenas y ahora nos toca la serie de cinco cadenitas hacemos nuestro aban y hay nuestro punto v punto alto dos cadenas y punto alto bien y siempre para terminar la vuelta en este caso lo que haríamos sería tres cadenas como antes serían tres cadenas una dos y tres porque antes hemos empezado con siete porque eran cuatro y tres verdad y hacemos dos vueltas a la aguja nos venimos al punto de subida de acuerdo y aquí haremos nuestro punto alto de tres sacadas una dos y tres perfecto y ahora nos vamos a preparar para hacer la vuelta número 5 entonces para hacer la vuelta número 5 representa que es exactamente como la primera entonces vamos a subir igual con una dos y ahora nos vamos a hacer la vuelta número 6 una dos y tres cadenas y en el siguiente punto vale cogemos un puntito de aquí al lado vamos a hacer otro punto alto ahí lo tenemos ahora hacemos las cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco hebra la aguja y nos venimos al poste vale que tenemos del punto v vale entonces nos venimos aquí a ver un segundín un segundito por favor a un segundín mirar que no me cuadraba porque aquí en la base cuando he salido de hacer este punto v vale tenía que haber hecho dos cadenas tenía que haber hecho dos cadenas pero un segundico que las quitó todas vale he hecho el punto v tenía que hacer dos cadenas y cerrar el cuadradito de abajo entonces claro como no me encontraba esto me he quedado aquello entonces me dio punto sin cosa punto alto sin terminar punto alto sin terminar lo cierro junto ahora sí ahora hacemos las tres cadenas una dos y tres una dos y tres hebra en la aguja y nos vamos al punto de la base ahora sí bien entonces vamos a subir con una dos y tres hebra en la aguja y aquí hacemos en el siguiente punto cogiendo una cadenita de éstas así cogiendo dos hilitos a ser posible porque si no luego se abre a ver ahí está ahora sí entonces estamos en la vuelta número uno tenemos que empezar con dos puntos altos verdad ahora cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco hebra en la aguja nos vamos al siguiente poste o sea nos saltamos el cierre que tenemos aquí nos venimos al punto v y en el punto v volveremos a hacer un cuadrado para la vuelta siguiente entonces hacemos dos cadenitas hebra en la aguja y nos vamos al otro poste del punto v bien ahora cuando salimos de aquí vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco hebra en la aguja nos saltamos el que hemos cerrado nos vamos al punto v como ya hicimos la vuelta anterior vale entonces dos cadenas y nos vamos al segundo punto del punto v vale y otra vez una dos tres cuatro y cinco o sea como hicimos antes en la vuelta número 3 ahora iremos repitiendo la 3 la 4 la 3 la 4 la 3 la 4 prácticamente hebra en la aguja nos vamos al punto v dos cadenitas hebra en la aguja nos vamos aquí estamos preparando así venga una dos tres cuatro y cinco hebra en la aguja nos saltamos el triangulito que hicimos y nos vamos a hacer nuestro cuadradito dos cadenas y en el otro punto ahí muy bien entonces para terminar haremos pues las cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y terminamos la vuelta con dos puntos altos entonces nos vendremos aquí hacemos un punto y en la cadenita de al lado hacemos otro punto para empezar y cerrar la vuelta con dos puntos altos vale ahora volvemos a subir con un punto alto de tres sacadas y una cadena o sea que hacemos cuatro para el punto alto y otra más que son cinco pues cinco una dos tres cuatro y cinco damos la vuelta donde tenemos la zona de las cinco cadenas hacemos nuestro punto v punto alto dos cadenas hebra la aguja punto alto vale dos cadenitas y ahora cerramos el cuadradito que hemos hecho abajo con el punto alto sin terminar ahí está ay 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 ahí lo tenemos el hilo ay 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 espérate qué tonta qué tonta es que me está despistando él a este helicóptero que está por aquí volando tejemos dos y ahora lo terminamos junto ya entonces salimos de aquí con dos cadenitas hebra la aguja nos vamos a las cinco cadenas hacemos nuestro punto v dos cadenitas dos cadenitas y nos vamos a cerrar el cuadradito de la base medio punto bueno punto alto sin terminar punto alto sin terminar y lo cerramos nuevamente dos cadenas una dos y nos vamos a hacer el punto v con las dos cadenas vale entonces vamos haciendo esto en esta vuelta entonces acordaros que la terminamos después de hacer el punto v hacemos una cadena dos hebras a la aguja nos vamos al último punto alto que tenemos de la vuelta anterior porque hay dos y una dos y tres sacadas bien ahora volvemos a subir con tres cadenas como la vuelta 3 de al principio una dos y tres hebra la aguja nos vamos al punto v y hacemos un cuadradito entonces hacemos punto alto dos cadenas punto alto en el otro poste del punto v salimos de aquí con cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco hebra la aguja vale y nos vamos a saltar al otro punto v que lo tenemos de aquí entonces en este punto v volvemos a hacer otro cuadradito o sea esta será la vuelta de los cuadraditos vamos a decirle vale una dos tres cuatro cinco siguiente punto v y hacemos otro cuadradito ya digo como hicimos en la vuelta número tres exactamente lo mismo y esta vuelta que sería la misma que la vuelta número tres la cerramos con un punto alto en la cadenita siguiente ahí está ahora vamos a hacer como si hiciéramos la vuelta número cuatro era el punto alto y tres cadenas por punto alto de tres sacadas por tanto una dos tres y cuatro para el punto alto y una dos y tres de separación damos la vuelta y volvemos a cerrar el cuadradito entonces nos venimos aquí hacemos punto alto sin cerrar punto alto sin cerrar y lo cerramos ahí está dos cadenas una dos y ahora donde tenemos cinco pues nuestro punto v o sea hacemos el punto dos cadenas y el punto alto ahí venga dos cadenas y cerramos el cuadradito o sea se punto sin terminar aquí antes tuve problema porque se me enganchó un hilito punto sin terminar ahí está dos cadenas y hacemos nuestro punto v como hicimos en la vuelta número 4 todo como hicimos en la vuelta número 4 y fijar qué bonitas que se van viendo nuestras redonditas que se van generando aquí estos árbitos estos árbitos estos árbitos quedan súper chulos súper chulos y ahora en la siguiente vuelta pues volveremos nuevamente a reiniciar como si hiciéramos la vuelta número uno y así sucesivamente todo el rato hasta que finalicemos nuestra labor y luego dependamos dependiendo lo que queráis hacer pues podemos hacerle alrededor una vueltita de puntos bajos o no que haríamos lo mismo que hemos hecho aquí tenemos en cuenta las cadenas que hay de base para hacer más puntitos dentro o menos aquí por ejemplo que teníamos tres pues haríamos tres puntos poste aquí hay dos por dos puntos poste tres y así sucesivamente vale pues venga voy a hacer una vueltita más para finalizar esta circunferencia conferencia vale y luego le daré la vueltita alrededor con punto bajo